Pongan atención mi gente, les tengo una petición, parecerá diferente al escucharlo en mi voz. Les cantaré mis deseos al dejarme en el panteón, también las mujeres mueren y yo quiero celebración. Quiero una última parranda por ahí en mi funeral, todos los que me quisieron la tendrán que celebrar, recordando mi sonrisa y mi forma de llorar. Se fue la hija del pueblo, la mujer de los huevotes. Siempre fui la preferida, no pudieron alcanzarme. Amor estuve a montones, sé que me van a extrañar, los que mis labios tocaron se los van a saborear. Pero el amor de mi vida es el que más va a llorar. A mi familia querida, mis padres y mis hermanos, sé muy bien que en la otra vida volveremos a juntarnos. Para reír y gozar, de lo mucho que triunfamos. Y no me extrañen mis jefes, que su hija la rebelde, por siempre vivirá. Ya me voy a otro concierto, voy a cantar con Adán. Un dueto tengo pendiente, por allá con su papá, Saúl Viera y Selena, también me recibirán. Que en mi lindo playa larga, haya una última parranda, que me canten mis hermanos, mi madre flores reparta. Mi padre fotografías, y mi hermana lea mi carta. Tomen tequila y cerveza, que toquen fuerte las bandas, suelten por mi mariposas. Apláudanme con sus palmas, porque así es como celebran, cuando se muere una dama. Esta canción es dedicada en memoria de Yolanda, Plaky Romero y Albina González. Fanáticas que me escucharon en vida y también en su muerte. Que en paz descansen.